... Atendiendo el llamado de las comunidades, las cámaras de la sección de la Guijón se trasladaron a la calle 28, carrera 17B, Ciudad Gardín, donde estos lotes con elevada maleza y con huecos que en época de invierno se transforman en pozos estancados de aguas lluvias y desde luego en criadero de zancudos. Ojalá las autoridades sanitarias visitaran el sector para comprobar las denuncias y además para que los dueños de los lotes los poden. El aguijón seguirá picando. ¡Gracias!